A ver, tirad un poquito para allá por favor Para allá, para allá A ver, estamos... Mi juego se llama el trono del rey, ¿vale? Los mismos equipos que estábamos los vamos a escribir 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Cada equipo tiene una colchoneta, ¿ok? La misión es que uno de vuestro equipo será el rey el que irá encima de la colchoneta O sea, ya podéis pensar quién pesa menos para llevarlo arriba Entonces, también vais a tener cada equipo tiene 10 pelotas, ¿ok? Esto es la misión, tenéis que hacer el circuito que estamos montando con aros para que... Llegáis a tener un circuito aquí, dais una vuelta así con el chico arriba y llegáis a la pierna Al final vamos a tener vueltas una serie de objetos que os tenéis que tirar con las 10 bolas que tenéis, ¿vale? ¿Qué pasa? Esas pelotas también las podéis usar para tirárselas a todos los reyes Solamente los reyes, los demás son peores Si le tiráis no sirve para eso Entonces, si le podéis tirar a los reyes si los reyes no la coge Está eliminado Tendré que volver a la pelota desde el circuito, ¿vale? Si la activa no pasa nada Si la coge, no sirve para nada Es como si le hubiese parado El otro rey tira la pelota y hasta que uno tiene sus 10 pelotas Importante, solo tenéis 10 pelotas Una vez que perdéis esas 10 pelotas Tendréis que llegar hasta el final El rey se bajará y tendréis que cubrir al rey y uno de los equipos que no sea el rey tendrá que hacer un circuito de vuelta hasta llegar allí y le coge una pelota ¿Qué pasa? Poner a uno, operar haciendo otra vez el circuito hacia adelante Tendréis que tener una pelota de vuelta Porque el objetivo es tirar los objetos que al final ¿Para ahora todo claro? Yo estimo de recoger pelotas Tú tienes 10 pelotas Las 10 pelotas las llevas su rey encima de su cuba Entonces, las puedes utilizar para tirarse la torrella y eliminar lo que tienes que empezar o al final el objetivo es tirar los objetos del final ¿Vale? Entonces, si perdéis las pelotas Una vez que tenéis al final que va a ser una línea un poco antes de donde está más afecto Entonces, uno de los equipos tendréis que hacer un circuito o cuando va a ser otro ¿Vale? ¿Tenéis una pelota normal? Si La segunda es la segunda aquí Una vuelta aquí y hasta el final corriendo y os ponéis en la línea blanca ¿Vale? La línea blanca cuando ponéis al rey y el rey tiene que lanzarlo ahora estáis vosotros ¿El rey cogido? No, el rey abajo se puede lanzar y tirar unos... ¿Vale? ¿Qué pasa? Si guardéis las bolas os ponéis un circuito de aro que la voy a hacer simplemente aquí esta bola una de las que no sea el rey esta bola otra de las que no sea el rey y los aros hasta se va para el rey por lo tanto, mientras estáis lanzando uno de los equipos puede estar haciendo el rey para que no sea el rey ¿Vale? ¿También tenéis cuenta eso? ¿A qué? ¿A qué? Como yo ya me llenamos la cuchaca y está... como... como traiciona y... ¿Qué pasa? Un segundo ¿A qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? No, eso dijo bien ¿Y ahí? ¿Ya? ¿Qué pasa? Un segundo ¡Gracias! 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 ¡Dale un poquito aquí para que loones cuando pases corriendo! ¿Quiénes grabar? ¿Quiénes grabando? ¡Gracias! 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 ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Gracias! ¡Llegamos de la línea marcha! ¡Venga! ¡Cargamos Reyes! ¡Cargamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 1! Para el coach vuelve tan fuerte. Tampoco de coger es... ¡Vamos! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4... 1, 2... ¡Vamos,έρ proving! A ver, a ver, a ver, a ver por ahí en otra poza, hombre, deja esta bola. ¡Venga, vamos! ¡Vamos rápido, dame la última! ¡Vamos rápido, dame la última! ¡Vamos rápido, dame la última! ¡Carlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya está!